A la iglesia fuerte cantando En ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Gracias Señor Que se escuche ese aplauso fuerte al Señor ¡Jaliluya! Gracias Señor Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo ¡Cántalo! Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Sí! 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 ¡Ya adoramos Señor! ¡Sí! ¡Sí! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Pero hay sanidad Pero hay sanidad En las aguas queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Amén, amén, amén Hay libertad en la casa de Dios Amén ¿Cuántos son libres? Amén Dios es bueno Dios es maravilloso Hoy no hay nadie como tú Señor Gracias por estar aquí en esta mañana Estamos aquí para darles la bienvenida A este servicio de hoy Mi nombre es Alex Arvelo Juntamente con mi esposa Alex Arvelo Somos los que pastoreamos El ministerio de adoración aquí en Café Comunidad de amor, fe Y esperanza Amén, amén, amén Queremos darle la bienvenida Es un honor honestamente estar aquí con ustedes Si visitan por primera vez Si no han llenado las tarjetas del frente Por favor llénalo Queremos conocerlos A darles un abrazo y servirles Amor, ¿cómo podemos conectar con ellos? Como él dijo Si no han llenado todavía su tarjeta Hay unas tarjetas en las bancas Lo único que tiene que hacer Es llenar su información Y al final del servicio Lo puede usted entregar en la lobby Van a haber unos pastores Que lo que queremos hacer Es conectar con ustedes Conocernos Poder presentarnos Darles un abrazo Y agradecerles por venir con nosotros En esta mañana en el servicio Si nos importa Queremos saber su nombre Y aun si nos ves por ahí caminando Háblanos Dice mi nombre es Tal Y dice ok Placer conocerlo Ok Es comunidad No se trata de una sola persona Sino se trata de una familia Que se une en amor En fe y esperanza Un montón de gente Que no saben solamente alabar a Dios Sino saben amar uno al otro Amén Y de igual manera Estamos en un tiempo de adoración y alabanza Vamos a prepararnos también Si usted quiere dar su ofrenda y diezmo Si necesita un sobre Puede levantar su mano Y un ujier le va a hacer llegar uno Recuerde nosotros no alabamos solamente A través de las alabanzas Pero también lo podemos alabar A través de nuestros diezmos y ofrendas Y recuerden Si no lo quieren dar por los sobres Lo pueden hacer a través de un mensaje de texto Y también Tenemos la aplicación Si necesitan ayuda Bajando la aplicación Al final del servicio Pueden hablar con uno de nuestros ujieres Y lo pueden conseguir para ustedes También iglesiacafe.com Para hacerlo más fácil para ustedes Es un placer estar aquí Es un gozo alabar Es un gozo adorar al Rey de Reyes Señor de Señores Pero dice la Biblia Que delicioso Que tan bueno es Habitar junto en la armonía Y en ese día te damos la bienvenida Que se sigan gozando Aleluya Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Aleluya, te adoramos Señor Gracias por la libertad Señor, te adoramos Señor Canta conmigo, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad alcanzar Hay libertad en la casa Hay libertad alcanzar Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres por su sangre y presión Somos libres, somos libres por su sangre Libres hoy, libres hoy Te adoramos Señor, gracias por la libertad mi Dios Libertad que podemos ahora levantar nuestras manos al Padre y cantarle y alabarle a Él, aleluya Que privilegio tenemos de poder entrar a su presencia, aleluya Te adoramos Señor Jesús Gracias Señor Jesús Te adoramos Señor Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús Heridas que por mí sufrió Crucificado, salvado Su cuerpo envuelto en dolor En el sepulcro reposó En soledad Él se quedó Jesús Mesías Jesús Mesías es el Señor Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Pero al tercer amanecer Un gran estrueto se escuchó Un gran estrueto se escuchó Con esta muerte tu aguijón Cristo Jesús Resucitó Señor, Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Cuando Él regresará Su rostro resplandecerá Su rostro resplandecerá En su presencia estaré Y cara a cara le veré Cuántos celebran ese gran día Aleluya Te adoramos Señor Gracias por ese glorioso día Jesús Te adoramos Señor Te bendecimos Jesús Anhelamos ser tus caras Señor Te adoramos Señor Canta conmigo fuerte Aleluya Aleluya Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Eternamente te cantaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mi Dios Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios Señor, Señor mi Dios Que Jesús se fuerte, se aplauso para el Señor Aleluya Y si usted necesita oración en este día Sea por una situación de salud Sea por una situación en su hogar, en su familia Sea por lo que sea que usted necesite oración Acá al frente está un equipo de personas que quieren orar por usted Ahora, no solamente se pare Venga con alguno de ellos en este momento Ya pueden comenzar a bajar O sea, y no tiene que decirle Si quiere decirle por qué orar, hágalo Pero dile, yo necesito oración O solamente vaya con uno de ellos Y deje que ore por usted Si no se quede ahí Si usted sabe que necesita oración Y que usted necesita intercesión en este día Que hay algo en su corazón Ven, Judi, ayúdame por favor Espérate aquí Venga con uno de ellos Venga con uno de ellos Si hay mentores aquí también Vengan y ayúdenme por favor Ahora, si necesito oración No se quede ahí Si no, espere Espere atrás Y espere que terminen de orar por alguien Y luego pasa ¿Ok? Pase, pase Si necesito oración, pase Ven, mamá Yo oro por ti Cristo Santo Cristo Santo Cristo Santo Santo Todo lo haces muerto Tu presencia es sanidad Tú eres mi esperanza Y yo tengo libertad Todo lo haces nuevo En tu presencia es sanidad Eres mi esperanza En ti yo tengo libertad Creo que en el nombre de Jesús Sano soy Sano soy Sano soy Creo que en el nombre de Jesús Sano soy Sano soy Sano soy En tu presencia es sanidad En tu presencia es sanidad Eres mi esperanza En tu presencia es sanidad En tu presencia es sanidad En tu presencia es sanidad Sano soy Sano soy Sano soy Sano soy Sano soy ¡Sano soy! ¡Sano soy! ¡Creo que en el nombre de Jesús! ¡Sano soy! ¡Sano soy! ¡Sano soy! ¡Sano soy! ¡Sano soy! ¡Sano soy! Y en nombre de Jesús ¡Yo creo! ¡Yo creo! Te oje en el nombre de Jesús, sano soy, sano soy. Te oje en el nombre de Jesús, sano soy, sano soy. Te adoramos Señor, te adoramos Señor Jesús. A los que están en las bancas aún, si tú tienes a alguien en tu familia, amigos, compañeros del trabajo. Que tú conoces que ellos están pasando por alguna enfermedad o están pasando por alguna tribulación. Tráelos al altar del Señor en esta mañana, comienza a interceder por ellos, aleluya. Que ellos conozcan al Dios que conocemos hoy, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura, aleluya. Te adoramos Señor Jesús, a ti la gloria, oh Jesús. Canta conmigo. Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Si no te atreviste en esta mañana a pasar adelante para oración y estás en dolencia o tienes alguna enfermedad, toca la parte de tu cuerpo y creer en una obra del Señor. Tiene un milagro en este lugar, aleluya. La Biblia dice que con tan solo un grano de mostaza, un grano de mostaza, cree hoy, de que Dios te va a sanar, de que Dios te va a restaurar. Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Amamos a ti Señor Ven sananos Cristo sanador Oh Cristo sanador Oh Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Yo quiero escuchar las voces en este lugar Cristo sanador Cristo sanador Cristo sanador Por sus llagas somos sanos, declaralo Cristo sanador 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 Fran ah Gracias por ver el video.